¡Y mi gente sin casa! ¡Sin casa sin gente! ¡Vamos! ¡El Isaac! ¡El Ría de Nadal! ¡El Isaac! ¡El Ría de Nadal! ¡Se suspende! Es una reincidencia por tercera vez que nos conste a nosotros, tercera vez, no sabemos más, pero quizás haya más, en que el obispo sin ninguna razón, sin ninguna explicación, sin ningún motivo, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para que esta persona sea expulsada. Hagan en otros sitios, y yo no lo niego, harán cosas buenas, sin duda. Pero esto es malo, y hay que decirlo así, con todas las palabras, es malo, la M, la A, la L y la O, malo. Muchas gracias a todos. No puedo agradeceros más lo que estáis haciendo. Me parece esto una manifestación en Pamplona. Muchísimas gracias que a mis 89 años que voy a cumplir, si ellos quieren, en diciembre, estéis tantísima gente aquí ayudando. Muchísimas gracias a todos, de corazón, a todos, a todos, a todos. Gracias. 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 ¿Cómo me voy a sentir? Mal. Porque después de 36 años viviendo en esta casa, que la arreglamos nosotros, porque la quisimos comprar y el arzobispado no nos la quiso vender, diciendo que no era rentable para el arzobispado, y como nosotros teníamos que vivir aquí, porque entonces a mi marido era cartero y le obligaban a estar aquí, por si no nos hubiéramos metido en un piso fuera, donde fuese. Entonces la arreglamos nosotros. Y después de 36 años pagando nosotros la renta todos los meses, ahora nos dicen que no se renueva el contrato y no nos dan otra explicación. A la calle y punto. Estoy muy agradecida a tantísima gente que hay a favor de esta. Tantísima gente. Estoy orgullosa y agradecida hasta más no poder. Y que se dé de cuenta a las dos mis padres, lo que es. Que a una mujer que, si Dios quede, en diciembre cumple 89 años, tener el valor de echarse a la calle, yo no entiendo la iglesia ahora. Digo de verdad. Más o menos hemos sacado todo lo que hemos podido, porque no tenemos donde llevar. O sea que aquí se quedan cabas, se quedan colchones, se quedan cosas. Lo que pasa es que esta casa la tenía yo como mi casa. Yo vengo aquí, tengo mis padres, mi marido, una hija en el cementerio. Ya me gusta venir. Tengo aquí esta vecina que puedo venir cuando quiera. Pero yo ya te digo, yo pensaba morir en esta casa. Yo estoy con el señor arzobispo. He estado hablando claramente con él y diciéndole que casi tengo yo luego 90 años. Le dije, por favor, don Francisco, déjenos usted, por lo menos mientras yo viva. Que no se renova el contrato. Y si no le decimos que no paga usted, pero no renovamos el contrato. Pero por favor, pues déjenme vivir y renueven el contrato como se ha ido renovando hasta ahora. Cada cinco años se renovaba. Le dije, pues ahora también lo renueven. Que no, que no. Ahora no. Ya se dice que no, pues que no. Y por favor, no aparezca usted aquí más, por favor. Gracias. Gracias.